La actual presidenta de la Canirac en la zona sur de Tamaulipas, Erlinda Rosales Sobrevilla, pretende recuperar el 10% de los asociados que durante la pasada administración de Rosa María López Pérez decidieron abandonarlos por falta de apoyo. Mencionó que es necesario incentivar el consumo de alimentos que se expenden en diversos establecimientos de la localidad a fin de evitar que los propietarios cierren sus puertas ante las bajas ventas. Es por ello que están programando una serie de muestras gastronómicas para atraer al mayor número de comensales. Tenemos una actividad un poquito grande, ¿verdad? Una charreada. Y esta charreada la vamos a realizar allá en la ciudad de Altamira. Van a ser dos charreadas con una muestra gastronómica. Entonces esa va a ser allá en Altamira. Y pues tenemos la ilusión y la certeza más bien de que va a haber mucha gente. Destacó que en este periodo vacacional de Semana Santa, los restaurantes de la localidad esperan un repunte de hasta un 80% en sus ventas. Aunque reconocen que no han podido extenderse en sus horarios de apertura y en lo que va del presente año no han obtenido mayores ganancias. No, no nos hemos podido extender en el horario por la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Y no, no hemos podido. La mayoría de los restauranteros pues estamos cerrando como a las 8 o 9 de la noche. Temprano. O sea que abrimos un poquito más temprano, ¿verdad? Y cerramos más temprano. Actualmente en la zona sur de Tamaulipas existe un promedio de 200 establecimientos de comida adheridos a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y alimentos condimentados. Pues la anterior administración, vamos a decir, ¿verdad? No, 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 no procuró, no procuró este mayor afiliación. Entonces es por eso no hubo muchas actividades en el periodo de la persona anterior. Entonces es lo que ya nosotros empezamos a hacer actividades. Precisó que el reto para el presente año es afiliar a más establecimientos y fomentar el flujo económico. Telediario Reinaldo Gutiérrez. ¡Suscríbete al canal!